Música Los medios de comunicación en términos de propiedad Están controlados principalmente por sectores vinculados a la burguesía agroindustrial y latifundista Con esto lo que quiero significar es que la mayor parte de los medios Cadenas de televisión, radios y periódicos Tienen como a propietarios a sectores del viejo bloque en el poder Por lo menos político Que están atrincherados en la ciudad de Santa Cruz, al oriente del país Entonces, y hoy ya, digamos en pequeña escala El Estado, no es cierto, tiene una radio, tiene una televisión, tiene una agencia de noticias Y recientemente tiene un periódico, en realidad creo que desde el segundo O casi llegando al tercer año de la gestión del presidente Morales En definitiva, si bien es cierto que existen algunos medios mucho más pequeños Mucho menos poderosos, con propietarios locales En cada uno de los nueve departamentos del país Los medios más importantes, de mayor cobertura De mayor, incluso, capacidad tecnológica Y de mayor impacto en el imaginario colectivo Corresponden precisamente a estos sectores que están opuestos al proceso de cambio Y que formaron parte de una y otra manera En legitimar a los sectores opositores que recusieron a la violencia O incluso a un intento de golpe de Estado De golpe cívico prefectural, como lo llamó el gobierno Entre agosto y octubre del año 2008 Las estrategias han ido cambiando En función de los momentos políticos en el país Ha habido un primer momento En el que la estrategia de los medios Estuvo orientada principalmente A sembrar un mar de dudas Un mar de incertidumbres En la población A propósito de la eficiencia Y de la capacidad de gestión del presidente Morales Es decir, se construía en el imaginario colectivo La idea de que El gobierno indígena El gobierno de los movimientos sociales Si bien tenía una legitimidad Desde el punto de vista de su base social Al mismo tiempo Carecía de la experiencia suficiente Como para conducir un país Que conducir un país No era lo mismo que conducir un sindicato Esa era una alusión directa Al presidente Morales Un segundo momento Ha tenido que ver más bien Con una suerte de Eco De la campaña desestabilizadora Abiertamente conspirativa En la que se metió La burguesía Sobre todo agroindustrial y latifundista En este país Recudiendo a métodos de violencia Y de desconocimiento de la ley ¿Cuál fue el papel que jugaron los medios en ese momento? Fue el papel de convertir en héroes A quienes estaban quebrantando la ley De convertir en luchadores A los actos de delincuencia En convertir en demócratas A los que estaban desconociendo La voluntad del pueblo boliviano Expresada en varios actos electorales Desde la elección La elección para la asamblea constituyente El referéndum revocatorio Este ha sido un segundo momento Creo yo Del papel De la conducta Que jugaron los grandes medios de comunicación Y yo creo que hoy están entrando En un tercer momento Que después de la victoria de diciembre Del año pasado Y en la medida que La derecha carece De una fuerza política organizada Hoy los medios Como está ocurriendo en varios países de América Latina Van a llenar ese espacio ¿No? Y la estrategia Para este Desde enero para adelante Es en tratar de Amplificar Las contradicciones Que de hecho Son absolutamente Normales En procesos como este Las contradicciones Al interior del gobierno Las contradicciones Al interior De los movimientos sociales Como el hecho Por ejemplo Hoy de la marcha indígena ¿No? La marcha indígena Es una marcha Creo yo Legítimamente planteada por el movimiento indígena De las tierras bajas Más allá si sus Si sus demandas son o no Están encuadradas en la nueva constitución Pero yo creo que son legítimas ¿No? Pero los medios de comunicación Tratan de presentar esta marcha Como una marcha Donde se estaría gestando Una oposición al presidente Morales Y yo creo que Eso es confundir papayas Con manzanas ¿No? Por lo tanto Plantear A un presidente Que se está alejando Del movimiento indígena ¿Sí? Es decir Hacer ver a Evo Morales Como un presidente Que surge de los movimientos sociales Que surge Del movimiento indígena Pero que se va separando Cada vez más de ellos Segundo Un presidente Que tratan de hacerlo ver Como altamente condescendiente Con hechos de corrupción O más bien Con tendencias autoritarias ¿No? Yo creo que este proceso Como a todo proceso Hay que criticarlo Pero ciertamente Todos estos argumentos Que emplean los medios de comunicación O la derecha A través de esos medios Y el imperialismo A través de esos medios Ciertamente no corresponden A la realidad objetiva ¡Huele! Vemos precisamente Desde una visión De pensamiento crítico En que La resolución De unas contradicciones Y de unas tensiones Está dando lugar A otras contradicciones Y a otras tensiones Y ahí vemos que El gobierno No ha abierto Los espacios Suficientes De reflexión Y de debate Por lo tanto De democracia deliberativa Y de democracia participativa Que está en la constitución Para que los problemas De la revolución Sean discutidos Dentro de la revolución Y dentro de las filas revolucionarias ¿No? Es decir Yo creo que es una primera deficiencia La segunda Que a mi juicio Tiene un carácter Más estructural Y eso tratamos De 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 provocar El debate Desde la época Es que El discurso Hoy Ciertamente Con mucho fundamento Es que ya no solamente Está en peligro Que el capitalismo Ya no solamente Abre el peligro De generar más pobres De producir más pobres En el planeta Que es verdad Contra lo que luchaba La izquierda En el siglo XX Y en el siglo XIX Sino que lo que hoy Está en peligro Ya no solamente Que existan más pobres Sino que además Se destruye el planeta Y junto a él Toda la especie humana O todas las formas de vida Si esto es verdad Como yo creo que es así Entonces La respuesta De una revolución Como la boliviana Está obligada a ser Más radical De lo que fueron Las revoluciones En el siglo XX Porque en el siglo XX A lo mucho El fracaso De una radicalidad Implicaba No haber detenido El crecimiento De la pobreza Hoy El fracaso De una revolución Por no ser Lo suficientemente Radical No solamente Será El incremento De la cantidad De pobres Sino El incremento Del peligro No es cierto De la desaparición Del planeta Y de todas las formas De vida Entonces ¡Huele! Creo que Hay un discurso Anticapitalista Y antiimperialista Muy fuerte Pero que a veces En el día a día Reflejan Algunas limitaciones Y algunas contradicciones ¿Sí? Doy otro ejemplo USAID Es la principal agencia Para la desestabilización En América Latina Y USAID Que le aporte A este país 75 millones De dólares Porque no es más Y de los cuales Más del 60 70% Vuelven A los Estados Unidos Por la vía De los elevados Costos De la transacción O porque Se contratan A funcionarios Que tienen Que son de Estados Unidos ONGs Que son de Estados Unidos Y finalmente Al beneficiario Al beneficiario Que es el directo Le llega muy poco ¿No? En todos los programas De USAID Sin embargo El gobierno Habla de USAID Denuncia Sus afanes conspirativos Pero no termina De expulsar a USAID Y bueno La iniciativa Ya la han tomado Los cocaleros En el Chapar El año 2008 Y la han tomado Hace menos De una semana Los alcaldes De Pando 15 alcaldes De Pando Que ojo Que es una expulsión Importantísima Y que el gobierno No ha dicho mucho Sobre este tema Porque La expulsión De USAID De Pando Y de las ONGs Más de 13 ONGs En Pando No solamente Habían 13 ONGs En Pando Para atender Fíjese usted A no más de 40 mil habitantes Pando es un departamento Que no tiene más de 40 mil habitantes Primero Entonces muchas ONGs Como para un departamento Muy pequeño Y segundo Estas ONGs Y USAID Eran parte De una estrategia continental Para los países amazónicos Es decir Que involucraba Ecuador Al Perú Al Brasil Y parte de Venezuela ¿No? De toda una estrategia Contra insurgente Bueno Entonces Estas son las contradicciones Esto nos debe hacer dudar Sobre el antiimperialismo Y el anticapitalismo Del gobierno boliviano No Pero lo que ciertamente Es un llamado de atención ¿No es cierto? Porque como decía el Che Al imperialismo No se le puede dar Un tantico De ventaja Un tantico De oportunidad Porque el tantico De ventaja El tantico De oportunidad Pueden implicar Un golpe certero Y quizá Fatal A la revolución Yo creo que La constitución Hay que mirarla Como una constitución De transición Porque si nos ponemos Miramos hace 20 años atrás En Bolivia Toda la economía Estaba en manos De la empresa privada Y no nacional Sino extranjera Y la economía estatal Había sido liquidada Por el neoliberalismo Producto de la aplicación Del consenso De Washington Y todo eso Si miramos Si miramos Para adelante Ciertamente El primer paso Que se ha dado Es importante Pero todavía Insuficiente Y es importante Porque te ha vuelto A incorporar Al Estado También como agente Y actor De la economía ¿Sí? Producto de eso Es los procesos De nacionalización Del petróleo La empresa de telecomunicaciones La empresa minera Vinto Y otras ¿No? Que le han devuelto Al Estado Un 30% De participación En la composición Del producto interno Bruto Ah Es decir Es 30% Frente al cero Que era antes ¿Sí? Por lo tanto Ahí hay un avance Pero es insuficiente Frente al 70% Que todavía está En manos De las grandes Empresas privadas Entonces Yo creo que Hay que mirar La constitución Como Como Transición Y como Transición Implica No necesariamente Que la transición Termina En el puerto Que uno quiere Que acabe La transición ¿Sí? Es decir No hay un desarrollo Lineal De las cosas ¿No? La sociedad Como nos ha demostrado La historia Es un desarrollo Discontinuo Y a veces Se avanza Y se retrocede Hay que preguntarle A la Unión Soviética ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Con todo lo que fue Con todo lo que fue Con todas las críticas Que se puedan hacer Era un sistema ¿No es cierto? Distinto Al régimen capitalista Pero hoy No es cierto Del socialismo Se retrocedió Al capitalismo Entonces las revoluciones No son Inseversibles Y esa aplicación De esa contradicción En la constitución Porque ojo La constitución Señala Economía plural Tres tipos De democracia Y pluralismo Y pluralismo Que el de aquí Es importante Es importante La democracia deliberativa La democracia directa La democracia participativa Ah Ese es el grande Esos son los grandes desafíos Que tiene la revolución Por lo tanto Es verdad Relativamente No La orientación De la pregunta Que me ha hecho Pero hay que verla En un contexto grande Yo creo que se han dado Pasos importantes Frente al pasado ¿No? Lo que queda Son dar pasos Mucho más importantes Frente al futuro Ah Que en los seis meses Estamos observando Algo de quietud De quietismo Como si ya No pasara nada También es verdad Pero yo confío Como confiamos Creo que muchos En que este es Nada más que un Tomar aire Para volver nuevamente A la carga Creo que la La pregunta Define muy bien El carácter De la contradicción Hoy en América Latina No solo en Bolivia Sino en Bolivia En Venezuela En el Ecuador En Nicaragua Por hablar de los países Más adelantados ¿No? No sin antes Es hacer una observación En el caso de Bolivia No se plantea el socialismo Del siglo XXI Sino más bien El socialismo comunitario ¿No? En Venezuela Es el socialismo Del siglo XXI Pero el común denominador Es socialismo Bueno Yo creo que la contradicción Es ver En ver si Los actores populares Van a realizar Las tareas Que tuvieron que hacer Realizadas por la burguesía Es decir Es decir El desarrollo De un liberalismo De un capitalismo Incluso teóricamente Con márgenes de autonomía Independencia Frente al imperialismo ¿Eso es posible en el siglo XXI? Yo creo que definitivamente no Yo creo que definitivamente Las revoluciones de hoy O son anticapitalistas O terminan siendo presas Del capitalismo ¿No? Y es ahí donde hay que discutir En Venezuela En Bolivia Hay que discutir a fondo Y sin complejos Sin temores ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es el socialismo? No del siglo XXI Y no el socialismo comunitario No quiero ponerle apellidos ¿Qué es el socialismo En las condiciones del siglo XXI? ¿Sí? Las condiciones del siglo XXI Son distintas a las del siglo XX Pero el hecho de que sean distintas Implica Que tengamos que relativizar La contradicción Entre capital y trabajo A lo que hay que añadir hoy Entre la muerte y la vida Porque el capitalismo Nos conduce Hoy yo creo que inevitablemente A la muerte ¿Sí? Yo creo que eso es lo que hay que discutirlos Y personalmente pienso Que las respuestas Tienen que ser Los reitero Mucho más radicales Que la del siglo XX ¡Huele! No, yo tengo confianza Tengo confianza En que independientemente De los gobiernos Hoy en América Latina Hay una emergencia Social Profundamente cuestionadora Anticapitalista Y antiimperialista Y que en el caso Boliviano Nicaragüense Venezolano Y ecuatoriano ¿No es cierto? Han logrado Articularse Con la constitución De gobiernos Que de una y otra manera Van a también O expresan esto Pero al mismo tiempo No van a dejar De tener la presión De los movimientos sociales Para marchar En una dirección En una determinada dirección Yo recordaba Hace poco Escribiendo un artículo Bolivia A 30 años Del golpe militar De 1980 Y comparando Haciendo una Nada más que escribiendo Lo cual refresca La memoria Ciertamente hemos avanzado Mucho Hemos avanzado mucho Y eso Lo que ya da cuenta De lo que era este país ¿No? Lo que ya da cuenta De lo que era este país El profundo atraso Exclusión Marginación Exclusión Y dependencia Que tenía este país En cuatro años Yo creo que se han logrado Muchas cosas ¿Qué es posible lograr Más de lo que se ha hecho? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Quizá Los niveles La radicalidad Con la que yo analizo Las cosas Que también lo hago Desde la perspectiva Desde donde yo analizo Que sea No sea la misma Que desde la perspectiva Que analiza Un ministro Un funcionario De gobierno ¿No? Pero en todo caso Yo creo que estamos En un buen momento Aunque Aunque Yo quiero subrayar Que yo creo que Estos cinco años Van a ser decisivos En Bolivia Es más Yo diría incluso Antes de los cinco años Yo creo que hasta el año 2013 Tendremos una idea Mucho más precisa Sobre El horizonte Al que está marchando Este proceso ¿Existe democracia hoy en el mundo? No podría ser una sola respuesta Existe hoy La condición de posibilidad En aquellos países Donde se están construyendo Propuestas alternativas Al capitalismo No hay posibilidades De democracia Con el capitalismo No hay posibilidades 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 No hay posibilidades